Cafecito Cultural Dominical, domingo 13 de diciembre. Buenos días, amigos y amigas, nuevamente. Buenos días. ¿Cómo están ustedes en esta mañana del domingo y a próximos a la Navidad? Un saludo y un cariño especial a todos los seguidores de estos audios, tanto de Cafecito Espiritual como del Cafecito Cultural Dominical aquí en Panamá. En muchos lugares me llegan reacciones de que hay muchas multiplicaciones y reenvíos en personas particulares y en grupos. Así que mi cariño, y lo hago con mucho deseo de hacer el bien, porque es el único objetivo de estos cafecitos. Saludar, saludar, saludar también fuera de Panamá. Porque no hay fronteras para el amor, para la hermandad, para la fraternidad a los que hablan, a los de la lengua hispana, pues. Y también a los que hablan otros idiomas y también conocen el nuestro en todos los países del mundo. Especialmente en la América Latina, en Norteamérica, en donde se encuentren. Que Dios les proteja, les guarde. Bueno, muchas noticias, ¿no? Yo también tengo las mías acá. Pues, esperando de que esas vacunas que ya han empezado a aplicarse en diversos países del mundo puedan ser buenas, que puedan traer poco a poco la reducción de la pandemia y evitar tantas muertes. Se habla que en Estados Unidos han... Están muriendo 3.000 personas aproximadamente cada día. Qué cosa más tremenda, ¿no? Sé que más de los que se murieron en el ataque a Pearl Harbor y más de los que murieron en el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Allá en New York. Y eso ocurre, pero cada día, ¿no? Qué cosa más tremenda. Esto no estaba en el libreto. Pues nuestra solidaridad primero para con toda esa gente. Cada domingo yo envío saludos y me dicen personas, yo les reenvío aquí y aquí y allá. Hoy voy a hacer algo diferente. Por la tarde de ayer recibí un mensaje de un chat de un señor de un campesino que aprendió a manejar su smartphone por lo menos para usar el WhatsApp y de esta forma a través de él he podido ayudar a algunas personas enviándoles medicamentos a una comunidad que se llama Monte Grande. Un humilde campesino, pobre, pero que a raíz de que él mismo estaba enfermo y su esposa buscó el mecanismo porque dice que el que busca encuentra, ¿no? El que llama se le abrirá. Y ayer que yo tuve la oportunidad de, después de seis meses, de visitar unas comunidades muy pobres porque un río me lo impiden en la época de invierno, de lluvias, pues. Y ahora, después de unos días de verano, porque aquí hay aires de verano ya en nuestro Panamá, pues me metí ahí. Y el río todavía no está tan seco, pero ahí se pudo pasar, pues, ¿no? Un poco hondo. Y se enteró el señor de que había estado por allá y no llegué a su comunidad que estaba cerca. Y me escribió este chat. Este chat se lo voy a leer después de la canción. Tú que estás lejos de tus amigos. Yo escuché por ahí, vi unos chistes, ¿no? En las redes sociales de que este año no se puede cantar. Ven a mi casa esta Navidad, pero yo la voy a cantar porque la casa no es solamente algo físico, sino también, sobre todo, en nuestra vida y nuestro corazón. Porque estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Porque esta noche no puedes dejar de recordar. Aunque sepas que aquí en mi mesa para ti tengo otro hogar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Que sepas que en esta noche él te acompañará. No vaya solo por esas calles queriéndote aturdir. Con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar error. Ahora no es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa por favor. Ya no es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Mi voz un poco difónica y voy a ver si un cafecito aquí me la acomoda. Ya este es un cafecito cultural dominical. Ojalá que ustedes lo puedan acompañar con un buen desayuno. Cada país nuestro tiene cosas bien chéveres. Colombia, por ejemplo. Uy, ahí sí se come bueno en Colombia. Me imagino en Argentina también, ¿no? Tantos lugares, tantas culturas, tantas comidas. Qué hermoso en América Latina y el mundo. Panamá y todos. Así que este cafecito es desde el puente del mundo y corazón del universo. Panamá para todo el mundo. Óigame el chat que me envió este campesino. Que vive de una pandemia difícil como todos los pobres del mundo. Me decía. Así podré, pude sacar dentro de todos los errores ortográficos y redacción. Decía padre Roberto, mucha gente lo necesita en Monte Grande. Cuando puede llegar hay gente con quemaduras, dolores reumáticos y otros. Nos pregunta por qué no sube acá. Fue la primera vez ayer que me fui a esa área, ¿no? Porque siempre aprovecho el tiempo seco. Qué bueno que este nos permite llegar a otros lugares. También esta semana me metí allá más al área indígena. Estoy contento de que podemos mejorar los caminos. Miren, mañana hay una comunidad que a pico y pala va a seguir mejorando su camino. Que no ha esperado que el gobierno se lo haga. Ni ha hecho ninguna huelga, ni ha parado ninguna carretera, ningún ningún tráfico. Para reclamar, sino que desde el año pasado, así como hormiguitas. Han hecho un camino que uno puede penetrar hasta allá. Hasta el centro del pueblo, la capilla. Donde la gente se reúne para las misas algunas veces. Y para orar todos los días y hacer los trabajos en común. Allí tenemos el proyecto de ayuda agrícola, de autosostenibilidad de granjas. En esas 15 familias del área indígena. Entonces, les cuento esto porque te topas de frente con lo de siempre, ¿no? Porque no es solamente por la pandemia, sino la pobreza, el abandono. La lejanía, la carencia de las cosas más elementales. Por ahí yo a veces posteo fotos o las pongo en mi perfil. Y son fotos de aquí y frescas siempre. Hoy puse una en el perfil por ahí y es de ayer. Que no son cosas, no son inventos, sino son realidades. De las múltiples necesidades que hay. Es obvio que nosotros no podemos resolverlo todo. Pero en conciencia estamos obligados cuando vemos algo a no quedarnos de brazos cruzados. Ya le dije yo que yo no pierdo la capacidad de la sorpresa. De dejarme siempre impactar por las necesidades de un ser humano. Bueno, yo contento también. Muy feliz por estar leyendo y entrando. Penetrando en la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Muy reciente sobre la fraternidad y la amistad social. La siguiente página, dice el Papa, numeral 6. No pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión. Para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros. Hoy yo quiero detenerme aquí. Hay que nosotros tenemos costumbres como de descalificar, de eliminar a otros por cualquier razón de su religión, de su raza, de lo que sea, de sus tendencias o de lo que fuere, de sus ideologías. Mire cómo este Papa sale de esa burbuja eclesiástica bimilenaria de la iglesia católica para entrar a hacer una reflexión. Y dice el Papa, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Dice, si bien las escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Imagínese, al decir con todas las personas de buena voluntad, está ampliando toda esta reflexión y está atendiendo este lazo a todos los seres humanos. Porque yo creo que en el fondo cada ser humano tiene una buena voluntad. Lo que pasa es que viene el demonio y no las tuerce, no las cambia. Dice en el numeral 7, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19. Que ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, niega la realidad, la está negando. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Qué linda esta reflexión. En esta Navidad, en este Diciembre, muy diferente, muy especial para la humanidad. Cómo hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, sé aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Qué bien dicho, papá Francisco, hermano Francisco. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Cada uno con la riqueza de su fe. Miren esto, qué diferente es aquello que extra eclesiam nulla salus, como decía Roberto Belermino, un santo. Pero esa era una época que no podemos juzgar de la contrarreforma. Eso en latín significa fuera de la iglesia no hay salvación. Y yo no veo eso aquí en los que esto que dice el Papa. Papa, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Cada uno con la riqueza de su fe y o de sus convicciones. Cada uno con su propia voz. Todos hermanos. Yo quiero besar esta carta. Y cafecito espiritual y cultural dominical endozan. 100% esta reflexión y esta perspectiva, digamos, tan atrevida desde el punto de vista positivo y tan correcta. Me pongo a pensar, porque todos estamos haciendo planes para cuando volvamos a la normalidad. Me pregunto si al volver, no olvidaremos una vez más de los pobres, de los que nos necesitan. O tomaremos responsabilidades para levantarle ese piso a los que más lo necesitan. Y con esto termino. Navidad es Navidad. Se acabó el tiempo. Vamos a ver si esta voz ronca, mi Adán. Navidad es Navidad. Toda la tierra se alegra. Y se entristece en la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Maridad es Navidad. Déjate el llanto esta noche. Niña está por llegar. Caminante. Sin hogar. Ven en casa esta noche. Y mañana Dios dirá. Caminante. Caminante. Deja tu alforja llenar. Caminante. 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 Porque llegó Navidad. Bueno, está llegando porque todavía estamos en Adviento. Pero qué deseos, dice José Luis. Ven soldado, vuelve ya. Para curar tus heridas. Para prestarte la paz. Navidad es Navidad. Toda la tierra se alegra. Y se entristece la mar. Tú que escucha mi mensaje. Haz de esta casa un altar. Deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad. Este es mi gran deseo y mi alegría. Gracias por tanto cariño. Gracias por tantas reacciones bonitas. No le puedo responder a todos como quisiera. Pero mi corazón está con ustedes. Mi oración. Y cuenten con mi amistad y mi cariño. Así. En esta cercanía virtual. Y del amor. De Dios. Que sigan pasando un buen domingo. Hagan una buena comida y compartamos. Ahí en su burbuja, ¿verdad? Que no es solo de familias cercanas. Sino de los que viven con usted. Pásenla bien. Y no nos olvidemos de los que más necesitan. Hasta pronto.